Noticias departamentales, la Comisión de Seguimiento Electoral del Tolima 2024, un compromiso por la participación ciudadana y la transparencia electoralmente. ¿Quién lo dice? La directora de participación ciudadana de la Secretaría del Interior del Tolima, Marlene Rosso. A través de la Secretaría del Interior y la Dirección para la Democracia y la Participación Ciudadana, se llevó a cabo hoy la primera Comisión de Seguimiento Electoral del Tolima, integrado por la Fuerza Pública, por el Ministerio Público y todos los entes de control, y la Registraduría, con el fin de llevar a cabo la socialización del cronograma de elecciones de los partidos políticos que se van a desarrollar durante este primer semestre. Es de anotar que se dio suficiente acompañamiento y aclaración sobre los temas pertinentes de esta reunión, dirigida por el doctor Jesús Alberto Saavedra Barrios, Secretario del Interior. Agéndese, está la programación del Festival de Música Sacra en 12 municipios del Tolima. Tenemos al director de Cultura del Tolima, Willington Arias. Para la versión del Festival de Música Sacra de este año, tendremos seis agrupaciones del Departamento del Tolima que estarán en 12 municipios del Departamento. En esta descentralización de la oferta cultural del Departamento, hemos querido que en este primer evento del Tolima Tierra de Festivales, impactemos a las seis subregiones, entonces vamos a tener conciertos para que todas las personas de los diferentes municipios sean partícipes de ellos. Es una de las apuestas de la gobernadora, que la cultura llegue al territorio. Orgullo Dolimense, maestras y baguereñas son las nuevas princesas de la canción. Se trata de Vanessa Sainz y Heidi Castro. Dueto Camino Real. Muy buenos días, nosotras somos el Dueto Camino Real de la ciudad de Ibagué. Mujeres y baguereñas muy felices por haber obtenido este grandioso reconocimiento como princesas de la canción 2024. Queremos agradecer al gobierno por apoyar espacios como este, como la Fundación Musical de Colombia también, por realizar este concurso, este festival tan maravilloso, donde resalta la música andina colombiana y donde nos abren campo a propuestas como nosotros para que podamos mostrar nuestro trabajo y por supuesto para que otros también puedan hacerlo. Estamos muy, muy, muy felices de ser las nuevas princesas de la canción junto con nuestros príncipes acompañantes aquí en Ibagué, en el Tolima. Atención, atención, el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el Hospital de Todos, hace un llamado urgente a donación de sangre esta Semana Santa ante el aumento del dengue y otras patologías. Tenemos a Luis Eduardo González, gerente del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué. El Hospital Federico Lleras Acosta hace un llamado a la solidaridad de la comunidad en esta temporada de Semana Santa, con el aumento preocupante de casos de dengue en el Tolima y la llegada de pacientes con otras patologías como es el cáncer, que requieren hemocomponentes, es imperativo contar con suficientes reservas de sangre para satisfacer las necesidades de quienes más lo necesitan. Según los informes recientes de Salud Pública, el número de casos de dengue en nuestra región ha experimentado un preocupante aumento en las últimas semanas. Además, la temporada de vacaciones tiende a aumentar la demanda de pacientes con distintas patologías, lo que también representa un aumento en la demanda de sangre. Es por eso que se hace un llamado urgente a todos los ciudadanos sanos y dispuestos a donar sangre a que se acerquen al Banco de Sangre del Hospital Federico Lleras Acosta en la Semana Santa, el cual cuenta con un horario de lunes a domingo de 7 a 9 pm. El equipo médico asistencial estará preparado para recibir a aquellos que deseen contribuir con este gesto de solidaridad y amor. Gracias. 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 Gracias.